TAROTE EGIPCIO 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 LOGRO TAROTE EGIPCIO TAROTE EGIPCIO Conectadas hacia una divinidad, esta se llama la indecisión, hay gente que sufre mucho, a los 17 lleno de estrella y de esperanza, a los 24 se enredan en sus amores tejedora, 33 la alianza es mejor época para casarse, 42 la preeminencia mucho dinero, luego caen a la consultoría de la 51, a la evolución del 60, a la revelación de esta carta y finalmente al renacimiento. Pero que sucede cuando entramos, uy Dios mío, me faltan otros, escorpión, vámonos, exactamente aquí con escorpión, atención, hijo ya no hay tiempo, escorpión, plutón, las cartas son más sencillas, 10, 18, 28, 55, Jaime, esta es cuando la vida te retribuye todo, retribución, estas son la luna, enemigos ocultos, incertidumbre es esta carta y constricción o arrepentimiento. Llega en el tarot otra época de los sagitarios, viviendo esta persona, que cuyas cartas serían, por ejemplo, la 3, 19, 30, 39, 48, 57, 66, 75 y finalmente esta se llama la emperatriz, cuando logran mucho, este es el sol, uf, el intercambio a los 30, testimonio a los 39, consumación a los 58, rivalidad a los 57, perplejidad a los 66 y generosidad, xiñano y tiempa. Y luego, rápido, Capricornio, entramos con Saturno y se supone que Capri, esta idea, es las cartas número 8, 20, 26, 35, 44, 53, no son tan halagüeñas, porque esta carta significa que empezamos con justicia, esto significa el juicio final revelación, este es el prodigio para dar muchas cosas, luego aquí nos da la depresión, luego aquí la expresividad, así alcanzamos la hostilidad, luego aquí el resentimiento y luego la avaricia. Entonces, hay que trabajar eso, acuario, ahí Pedro, me queda un signo, urano, entonces, cartas de acuario, pasan por estas etapas, 4, 21, 40, 49, 58, 67 y 76, este es el emperador, este es el mundo y el éxito verdadero. No hay tiempo, no hay tiempo y los impedimentos, tenemos que trabajar el presagio, este es la libertad, esta es la meditación, uy Dios mío, esta es la amistad y este es el prodigio espiritual. Y me falta Pisces, ya no hay tiempo y Pisces, ching, será para otro momento. Bye.